Las pequeñas historias que suceden en un pueblo, en una comunidad, suelen ser bastante más maravillosas que las que aparecen en cualquier cuento o en una novela. Posiblemente lo mismo ocurra en la ciudad, lo que pasa es que muchas veces en la ciudad esas pequeñas historias se pierden entre la muchedumbre de gente. Voy a compartirles en cada uno de estos episodios alguna pequeña historia de una comunidad de BCP, Viva Comunidad del Parque, que forman parte, la mayoría de estas historias de El Libro Negro de BCP. Antes de cada una de las historias voy a recitar una breve poesía o una frase de algún libro de algún escritor o escritora independiente que quiero compartirles para difundir sus trabajos también. La forma en la que yo puedo tener de saber si esto que les estoy compartiendo es realmente algo valioso es que me hagan algún comentario, que lo compartan, que pongan un me gusta, algún tipo de evolución que me muestre que hay un ida y vuelta con esto que a partir de hoy empiezo a compartirles. Entre medio de algunos de los relatos escuchen perros ladrando, de repente la música de un cuarteto o alguna motocicleta. Eso es porque vivo en un pueblo donde esas cosas ocurren y que tiñen a los vientos sobrendrigir para los vientos del otoño, que dicen las mariposas hablan tan bajito, tan bajito cantan ellas en los vientos del otoño, que hacen crujir y gemir las ramas de los solos. Gracias. Gracias. Gracias.